Debería ser un detalle tuyo y una muestra de atención el ir por tu novia a su casa y retornarla nuevamente a ella, más que quedarse de ver en algún punto. Desde el momento que la chica pone un pie fuera de su hogar, en ese momento ya implica un riesgo, riesgo a toparse con una mente enferma, a recibir faltas de respeto, en el transporte público miedo a ser tocada. O vista por una mente morbosa que la hagas pasar un rato incómodo, por su seguridad, incluso, de que pudiese sucederle algo. Que no lo quiera, ¿verdad? Y qué mejor que sentir que tú la valoras, que tú la acompañas, que tú la proteges. Y ante todo, recordar que de alguna manera sus papás te están brindando la confianza a ti, de que está contigo. De que eres una persona responsable, madura, objetiva, y que vas a cuidar de su hija. Y además debes recordar que esta chica, pues no cualquier persona. Se trata de la mujer que estás amando. Se trata de la mujer que es tu prioridad. Y como tal, mereces ese tipo de atenciones. Y qué mejor que la haga sentir segura. Entiendo esta parte, que una mujer sabe cuidarse sola. Pero hay límites. Sobre todo, por tratarse de una mujer. Y si tú no la valoras, y le das el lugar que a ella le corresponde, ahí lo va a hacer por ti. Bien. 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 Bien.